Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros de toda la iglesia acordaron elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barzabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que les referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables. Que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de la fornicación. Harán bien en apartarse de todo esto. Salud. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la iglesia y entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles nos cuenta que ha terminado en este momento el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio de la iglesia, donde se reunieron a debatir y a buscar una solución a la problemática que se estaba presentando por aquellos no judíos que llegaban a conocer el Evangelio y amar a Jesucristo. Decidieron no imponerles más cargas y lo mandan decir por escrito. Es decir, dos misioneros más que van hasta Antioquía para llevar la carta de los apóstoles y además para dar testimonio de lo que se ha decidido. Y en esa carta dicen, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Esa frase es hermosísima. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros porque ellos oraron y porque la iglesia desde los comienzos no es la que decide sola. Ella está acompañada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que los lleva a solucionar esta controversia y a buscar una solución para que misericordiosamente se abran las puertas de la iglesia y todos puedan llegar al encuentro con el Señor. El Espíritu Santo ha obrado en este grupo de apóstoles que se ha reunido para encontrar una respuesta. Y así la iglesia continúa primero orando y buscando la solución a los distintos problemas de doctrina y de fe, la manera de evangelizar, pero además sigue actuando como la primera comunidad cristiana. Envía las cartas, envía las encíclicas, envía la información y envía misioneros a todo el mundo para que cada uno lleve y porte la buena nueva del evangelio a aquellas naciones donde van. Cuando recibieron a los misioneros y la carta que Pedro y los demás apóstoles habían enviado desde Jerusalén, se llenaron de alegría. Eran palabras alentadoras. La iglesia también tiene palabras alentadoras, porque es que la palabra del evangelio es una palabra que nos alienta, que nos llena de alegría, que nos llena de luz. Cada vez que nosotros nos acercamos a esa palabra, la palabra se convierte como en un faro, como en una lámpara que va iluminando las tinieblas de nuestra vida, dichosos nosotros, que a la luz de la palabra y guiados y animados por la iglesia, encontramos las motivaciones para seguir viviendo, para seguir buscando el camino de la santidad, que nos llena de paz, que nos renuevan el perdón y que nos quita todas las tinieblas que el pecado ha acumulado en nuestra vida. Salmo 56 Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme, voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía, despierta, cítara y arpa, despertaré a la aurora, te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes, elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido, y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando el capítulo 15 de San Juan, y el Señor nos está diciendo, Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. La comunidad naciente de la iglesia necesitaba amarse. La comunidad durante los siglos ha necesitado el amor, y nosotros hoy estamos necesitados del amor. Es el mandamiento que el Señor nos da, que se amen unos a otros, pero nos da la manera de amarnos. La medida de amarnos es como nos ama Él, como yo los he amado. Y como nos ha amado Jesús, nos ha amado lavándonos los pies, nos ha amado mostrándonos el rostro de Dios Padre misericordioso, nos ha amado dándonos la salud del cuerpo y del alma, porque ha sanado a muchos enfermos, no solamente de las enfermedades físicas, sino de las enfermedades psicológicas y espirituales, de las enfermedades morales de tantas personas. Así nos ha amado Jesús, y nos ha amado con humildad, nos ha amado con su palabra, nos ha amado permanentemente, incluso cuando nosotros lo hemos rechazado, como en el caso de sus discípulos que lo dejan solo, Él sigue amando a sus discípulos. Él sigue amando incluso a los que lo persiguen y lo crucifican. Él sigue diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy nos está diciendo el Señor, aménselos unos a los otros como yo los he amado. Tendríamos que hacernos una pregunta, ¿el amor que yo le estoy dando a mis familiares, el amor que yo le estoy dando a las personas con las que trabajo, ¿se parece al amor que Cristo me está dando a mí? ¿Estoy sintiendo yo que el Señor me ama? Esa sería la siguiente pregunta, porque si usted siente el verdadero amor de Dios, entonces usted es capaz de amar a las demás personas. Jesús nos dice, Este es el mandamiento que les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y sigue profundizando el Señor, dice, Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Él sí que dio la vida por nosotros, y la dio el santo por nosotros los pecadores. Eso nos tendría que hacer estremecer de alegría, siendo nosotros tan pecadores, siendo el tan santo, él da la vida por nosotros. Es un intercambio. El santo entrega en la cruz, en la eucaristía, en los distintos momentos de la vida, para darnos a nosotros que somos tan pecadores, la vida nueva y la salvación. ¡Qué amor tan misericordioso el de Jesucristo! ¡Qué manera de amarnos! Nos ama hasta el extremo, y nos dice, A ustedes los llamo mis amigos, porque conocen lo que el Padre me ha dado a conocer a mí. Es decir, toda la verdad, todo el Evangelio, toda la sabiduría que recibimos de la palabra de Dios, y del magisterio de la iglesia, es un signo de que el Señor confía en nosotros, y nos trata como amigos. No nos oculta nada, no habla nada en secreto, nos lo ha dicho todo, para que nosotros, como amigos de Él, podamos recibir toda la sabiduría y la verdad. Y dice el Señor Jesús, Yo soy quien los elegí a ustedes. No fueron ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí. Usted y yo somos elegidos del Señor. Sienta eso hoy. Sienta que el Señor lo ha elegido para algo, y que a pesar de las dificultades que pueda tener hoy, el Señor lo ha elegido para algo. No se quede mirando solamente su problema, sino que pregúntese, ¿para qué me ha elegido el Señor? Y si me ha elegido, y si me ama como su verdadero amigo, ¿por qué esta situación se me presenta? Y de pronto usted, sintiéndose amado y elegido por el Señor, va a encontrar la clave de la respuesta, y podrá dar fruto abundante en la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga y acompañe con su amor misericordioso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.